yeeeh hermanos que tal que tal estáis madre mía cuánto tiempo hacía que no subía un vídeo de estos cuatro quiero que reventéis el botón de like lo digo en serio quiero que este vídeo llegue a 50 mil 50 mil 50.000 se nota hermanos que he estudiado matemáticas no mucho pero se nota en fin el vídeo de hoy es bastante especial y no simplemente porque haya una historia del pequeño pola sino porque tengo una sorpresa que daros que oh my god creo que creo que no estáis preparados por cierto me toca afeitar lo sé lo sé like suscríbete si quieres que me afeite porque llevo como cinco días sin afeitarme y esta es la mierda que me sale no me sale barba hermanos no me sale barba que 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 no es mi culpa vale no es mi culpa por cierto sé que os mola la camiseta lo sé es de fortnite fortnite es mi juego favorito hermanos mi juego casi que no he subido vídeos este año de fortnite no no en fin vamos a lo que vamos hermanos y es que sabéis que el año pasado compañeros de la metalurgia volagor 03 joel ramínez sacó lo que viene siendo el mayor proyecto en la historia de su vida y compañeros ese proyecto fue esto de aquí la leyenda de las tierras raras un libro que fue la polla sinceramente que según la crítica es uno de los mejores libros de youtuber que existen y según la crítica de la universidad de volagor 03 es el mejor libro del año pasado sin duda no en serio fuera de coña es un libro bastante guapo para la gente que no que no lo sepa es una mezcla entre harry potter la brújula dorada pokemon con una historia espectacular espectacular veis que estaba todo el año viajando de gira por prácticamente todas las ciudades de españa prácticamente todas las ciudades de españa firmando libros firmó más libros que yo que sé todo el mundo que lo ha leído le ha encantado quería una segunda parte entre comillas y compañeros de la metalurgia compañeros no puedo estar más orgulloso me cago en toda la cona de que ha tenido un hermanito compañeros y el hermanito es es compañeros el tiempo de los gigantes que no me lo creo no me lo creo hermanos boli boli es que es que este es espectacular de verdad es espectacular narra las aventuras de los mismos personajes que que este libro la leyenda de las tierras raras si no te han leído el primero puedes leer esto perfectamente si te han leído el primero es obligatorio que te leas este pero obligatorio o sea no te han leído el primero viste el final compañeros compañeros este libro es la pene junta lo mejor del primero hermanos y lo mejora hasta hasta el infinito y más allá el libro es mío evidentemente también me han ayudado la gente planeta me ha ayudado yo creo que que está bastante mejor que el primero y repito el primero es es que es la pene o sea yo creo que posiblemente esté el tiempo de los gigantes además para la gente que lo sepa la portada compañeros la portada está hecho por un fan mío está hecho por la persona joal que me hace todos los fanar de puta madre está hecho por él le contacte yo hablo con planeta y ha hecho la portada que es espectacular el libro sale mañana es decir mañana podéis ir a cualquier tienda del mundo y pillar el libro sed rápidos sed rápidos porque se van a agotar lo digo en serio se van a agotar así que sed bastante rápidos en cuanto a firmas y eso habrá una en madrid a finales de mes seguidme por redes sociales seguidme por youtube os diré cuándo para que podáis venir y poder tener el vídeo el vídeo no el libro firmado también podéis traer este hermanos la idea de las tiras raras pero la verdad es que se nota la evolución este libro es la pene pero es que la portada de este en lo que hay dentro es ese es mejor libro cuesta 12 con 90 y posiblemente sean los 12 con 90 mejor invertidos de vuestra vida ya está ya está una skin de fortnite vale 20 euros hermanos 20 euros mi libro 12 con 90 y es mejor que fortnite entero así que en fin venga vamos 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 a vamos vamos a lo que vamos ya del vídeo vale no puedo parar de mirarlo tío no puedo parar de mirarlo es que la portada es que es la leche tío es que la portada es brutalítica tío me cago en la cona en fin venga vamos para allá vamos a lo que vamos la gente que no lo sepa yo nunca he sido un estudiante de pe a pa yo tengo tengo los estudios básicos tengo primaria tengo secundaria y tengo bachillerato todo aprobado evidentemente después estaba estudiando pero me pilló youtube y decidí dejar los estudios por darle darle más prioridad a youtube de hecho el año que estuve estudiando y youtube fue una auténtica locura o sea ya llevaba como tres años en youtube cuando decidí dejar los estudios y centrarme en youtube de hecho pasé segundo de bachillerato subiendo un vídeo diario o dos más estudiar bachillerato y los saque hermanos el puto amo el puto amo no no hagáis eso enserio no hagáis eso porque es lo peor es lo puto peor yo antes de llegar a bachillerato pasé por un curso repetido repetí un curso chicos repetí segundo de la eso cuando tenía 13 o 14 años no recuerdo exactamente creo que eran 13 años yo soy de diciembre así que sí 13 años más más o menos vale no lo hace pero ese año hermanos no sé por qué no se me no se me daban bien los estudios no no estudiaba realmente no estudiaba o sea creo que hay bastantes tipos de personas pero en cuanto a estudiantes que han repetido son los estudiantes que uno no les da la gana estudiar y dos otros los otros yo creo que después de sacarme la eso después de sacarme el bachillerato creo que era del primer grupo sinceramente aunque hay que decir que en ese momento hermanos cuando repetí cuando repetí segundo de la eso en mi cabeza surgió la la lo que es la la idea de a ver si voy a ser retrasado mental de verdad o a ver si no voy a poder estudiar nunca porque claro después de repetir segundo de la eso posiblemente venga tercero de la eso que si es más difícil de que segundo también puede que repitas tercero luego puede que repitas cuarto y al final explotas esa era mi mentalidad esa era mi pensamiento así que compañeros si has repetido algún curso o si vas a repetir algún curso ahora que estamos en septiembre estáis con las recuperaciones por cierto las recuperaciones hermanos consejo de recuperación es que aquí aquí hay un maestro aquí hay un maestro yo he recuperado madre mía he recuperado más asignaturas en septiembre que que en todo el año lo digo en serio el consejo básico de los exámenes de septiembre es estar hasta el último minuto estar hasta que el profesor te quita el examen de la mesa nunca se sabe cuando alguien algo o puede que caiga un meteorito y puede que mientras cae ese meteorito puedas coger el examen que el que tiene al lado y copiarlo a la pregunta que no te sepas nunca se sabe puede que el profesor te diga una pregunta si si quedas el último de 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 lo que es la la clase de hecho me ha pasado a mí me pasó a mí en historia del arte creo o algo así por el estilo no recuerdo exactamente me quedo para septiembre quedaron como a 20 personas hermanos y yo me quedé hasta el último me quedé el último de las de la estaba hermanos intentando rascar algún punto alguna décima yo que sé porque podía que tener un 4 con 9 y si rascas una décima ese 4 con 9 puede que sea un 5 y efectivamente hermanos quedé el último y le dije profe profe me puedes decir esto como es y no me lo dijo exactamente pero me dio ideas de pensar que era esto vale o sea era muy raro pero compañeros el consejo es que os quedéis hasta el último maldito minuto nunca sabe qué es lo que puede pasar hasta que el profesor te quita el examen de la mesa dicho esto segundo de la eso hermanos me quedaron creo que fueron 6 o 7 eran 6 para septiembre y claro cuando te quedan 6 para septiembre es que es complicado es complicado recuperarlo nunca me han quedado tantas en septiembre sólo ese año y al final recuperé 3 y bueno yo creo que puede haber recuperado mínimo 5 la verdad sinceramente lo digo pero pero en fin en ese colegio sabían que querían que repitiera y repetí y ya está la cosa hermanos es es el cómo me sentí yo cuando vi que repetía o sea yo hice lo sé yo yo estudié bastante hay que decirlo estudié en agosto hice todos los deberes de las recuperaciones para poder presentar presentarte perdón a las recuperaciones hice los exámenes yo pensaba que me habían salido relativamente bien sabía a 100 y cierta sabía que había recuperado 4 mínimo por lo tanto yo iba en plan bueno no no voy a repetir pero claro hermanos el día de las notas recuerdo que me levanté súper 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 temprano de hecho fui al colegio a las 8 de la mañana porque pensaban que a las que pensaba yo que a las 8 y media iban a entregar las notas y no entregaron las notas hasta las 12 hasta las 12 estuve cuatro horas en la puerta del colegio hermanos esperando a que alguien pusiera las notas en la pared y ver si había superado el curso o no total después de estar cuatro horas esperando abrieron la puerta del colegio yo fui rápidamente a ver las notas y sabéis que lo que pasó hermanos en vez de yo ver mis propias notas alguien se me coló para ver lo que yo había sacado alguien el cual no conocía o era el típico compañero que no hablabas nunca con él pero el típico gracioso y recuerdo como se dio media vuelta me miró y se rió en toda mi cara lo digo en serio eso fue una como en plan claro cuando alguien se ríe de ti así lo único que puede pensar es a tomar por culo he repetido curso efectivamente hermanos me quedaron tres las tres asignaturas fueron del mismo profesor ya está no no hace falta decir nada más era un profesor que nos daba cinco asignaturas de hecho cuatro de las cinco asignaturas que me quedan las seis perdón que las asignaturas que me quedaron eran de ese mismo profesor sólo recuperé una y tres de ellas son las únicas que me quedaron y bueno pues la cosa está hermanos es que ahí es cuando se te viene el mundo encima sinceramente lo digo tienes 13 años tienes 14 años vas a perder a todos tus amigos de clase en tu mente piensas que normalmente todo el mundo que repite curso al final deja de tener contacto con la gente de su propio curso y te sientes un despojo humano te sientes una una real mierda te sientes como coño tengo que hacer otro año más acabo de acabo de pasar un año de mi vida en el cual no voy a hacer nada o no he hecho nada sientes súper mal y sinceramente es un golpe jodidamente duro que te hace madurar de golpe en fin hermanos es lo que es lo que me pasó llegué a mi casa bueno no no llega a mi casa llamé llamé a mi madre dije que no había pasado el curso se cabrió muchísimo evidentemente pero sinceramente el el que mis padres me riñeran mi mi madre mi padre era para mí bastante secundario era la decepción que tenía conmigo mismo me hizo sinceramente repito madurar de golpe luego segundo de la eso lo pasé de primeras tercero de la eso lo pasé de primeras es como que cambió un chip en mí sinceramente cuarto lo pasé de primeras primero segundo bachillerato lo pasé de primera sin prácticamente problemones y yo creo que sería cambio algo en mí cambio un chip en mí yo creo que que creo que sí la pregunta es si el chip hubiese cambiado si hubiese aprobado todo yo creo sinceramente creo que también creo que era parte de la de la edad que tenía que tenía un pavo increíble estaba en la edad del pavo y creo que en vez de repetir el curso si hubiese pasado de curso creo que sinceramente lo digo también me hubiese ido las cosas como me han ido hasta hoy por lo menos en los estudios si suspendéis algunas y si tenéis miedo a decir hola a vuestro padre o a vuestra madre o a quien sea no tengáis el miedo de verdad yo no tenía prácticamente miedo porque siempre estaba yo mismo más decepcionado conmigo mismo que mis pero mi propia familia tenía ese miedo evidentemente porque me iban a castigar pero sinceramente lo peor es es lo que lo que llevas tú dentro dentro de ti y eso realmente es una putada sinceramente repetir el curso ya no me pusieron con ese profesor nunca más me ha dado clases el profesor de hecho es el mismo profesor que que el cual mención en el 50 cosas sobre mí que que hice hace 24 millones de años de hecho debería de actualizar ese 50 cosas sobre mí sinceramente y en fin hasta aquí madre mía madre mía el tiempo de los gigantes además el título es mejor es mejor que la leyenda de las tierras raras es que este es muy largo pero el tiempo de los gigantes es como wow wow repito es el mismo universo mismo personajes no hace falta haberte leído este para leerte este pero si te has leído es es también muy importante dicho esto espero que todo el mundo se compre el libro en serio que te compras el maldito libro cómprate y deja un like también dejar un like también estaría bien pensé que es más historia del pequeño fue una me gustaría que dejar este like nos vemos mañana mañana hasta la próxima adiós